Y con palaca, con algo, automáticamente yo Estoy completamente seguro de que las neuronas de la persona que tomó estas decisiones Se pueden contar con los dedos de un pingüino Que seguro fue confundido con la placenta al momento del parto Y que sin duda apenas nació lo amamantaron con Red Bull Mujeres cuando ven a un drogadicto sin futuro No tenía nada que comer en mi casa, ¿puedo buscar en tu refrigerador? ¿Cuánto tiempo tiene esta leche? ¿Los hombres son tan complicados? Hombres deteniendo todo para ver un helicóptero que está pasando justo al frente de su casa